4, 8, 10, 12, 22, 50, 80, 100 Hola, hola, buenos días, no, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Dios los bendiga, Dios le dé a Dios Que chulada de Mayprieto, muchachos Pues bien, gracias a Dios, con dolor de cabeza Va, entonces miren, estamos acá, vamos en el mercado Este, vamos a sacar todas las cosas para que vean, verdad Es que ya hicimos un video anterior de esto, de lo que estábamos comprando Ah, ahora sí, ya sabemos, te pareció en este Entonces, este, te lo voy a sacar porque te van a decir También me dicen Los chavos volvieron a echar de regreso Y no, verdad, así es de que este Ya no, ya no, ya no Ay, yo con esto me conformo Mmm, que rico Pero no tiene No es salsa de tomate Ah, bien picante, que rico Jabón Esto así lo voy a dar Sí, es el rinzo, es jabón Ah, enfoca, Shafi, ¿qué es esto? Ok, no lo vamos a sacar porque Ya vieron Jabón 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 de lavar, jabón de lavar, jabón de lavar, jabón de lavar, rinzo y lejilla Lejilla, rinzo y ahí estamos Y lo vemos Esto Miren, un juguito Esto Esto es un picante Ah, no, pero uno es picante Y la otra no Esto, esto Ay, que rico Ay, yo por esto si diera hasta un dólar Porque mire, ese carro venía Topadísimo Es que eso es duro Pero miren Uy, miren Yo lo que me conformo es De que cuando se va a comer Se despinola Que rico También me dicen Espera, le mandamos a llamar a la Mari Nelly Este, manda a Nelly llamándola Para Para entregarle Para entregarle Yay, yay Quiero probar No viene Es de ajo No viene La Nelly es de ajo Le gusta esto Es de ajo Eso será que hay allá No Yo, yo con esta sardina Si quieren la robo No me eche la Animal No me eche la chanque No me eche la chanque No me eche No viene Todavía no viene Vamos a ver Yo creo que dormida A ver, estaba aquí usted Va, entonces Como dijimos en el video anterior No sabíamos De quien iba a hacer esto Pero ahora si ya sabemos Como jefa Explíqueme Explíqueme Como que no sabía De quien era esto Y lo andaba comprando Sí, porque me dijeron Vaya a la Super Silvia Y compre una pequeña De despensa Y cuando llegue Ah, pues ya sé Quien es Entonces Ya sé Quien es No sabe Se la va a entregar No sabe Cuanto apostamos Si no es Javier del Cid Uno tiene que ser Ah Va a mencionar tanto Va a Javier del Cid No No, no No, Iván, 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 Iván No, no, no No, no No, no Octavio Ah, José C. García Y a otras Por Dios bendito Lo siento ¿Y quiénes son las admiradoras de la Nelly? Por cierto Dijo, dijo este Dijo a la doña Florinda No te juntes con la chuma ignorante ¿Verdad? Está bueno, pues Está bueno Está bueno ¿Yo lo he hecho? ¿Le dijo? ¿Cómo lo he hecho? Me lo hubiera mentado Ella le dice A Kiko No se junte con la chuma ignorante Y al ratito le dice Kiko Mami Estos botones Son galletitas ¿Verdad? Vaya No hay ignorancia No había El señor hablando de ignorancia Mientras que el hijo era peor ¿Verdad? Entonces así está la Sofía Está bueno, pues Vaya, muchísimas gracias Al patrocinador Gracias Gracias por lo visto Gracias por brindarnos Una Alguna idea tengo Yo sé Alguna idea tengo ¿Cuál idea? ¿Cuál idea? Una idea ¿Cuál idea? Esa chelita quiero yo ver La de los huesitos Esa de pelito Ya no la aguanta Y mira Niña Elba Le damos Todo eso que tenemos ahí Pero déjennos esa chelita Esa chelita La otra Nelly La otra Nelly Pues sí ¿Se quedan verdad mi vida? Sí Ay tan chula Imagínense pues Y entonces ¿Cómo se va a llevar esto? Fíjense que esto Se lo mandan a usted Esta ribera de cosas ¿De veras? Pues sí Entonces Si anda cargando Y llorando Pequeño bulto Qué bonito A un bultito Cada uno Lo vamos a poner Pues sí Un poquito Lo teníamos montado en la bolsa Pero lo echamos ahí Porque para mostrarlo Oiga lo eche ella yo creo Entonces este Ahí está lo mandando Don Octavio Pero la niña curaña Para agarrarla y ayudar Agárra Para que ella me va echando Verá usted Este Oiga no me estaba poniendo atención Don Octavia dijo Como no está Don Fidel Miren pobrecito Mucho escándalo El queso Lo traemos bien bonito Pero En el camino Todas estas cosas Allá lo compran muy bonito La Yesenia se sentó en él Con razón Le quiso tirar Con ganas Vaya Yesen Fuertes aclaraciones ¿Dónde mamá? Yesenia escucha Oiga como que tengo necesidad No me voy a comer Oiga no 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 Yesenia Yesenia le tiró Dice Será que yo O a saber quién Le dijo Mire ya Ya vio los videos Yesenia Ya vio los videos No no me pierdo Vaya 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 Arrastrala Vean que se pierden No me pierdo No me pierdo Vaya Oiga no Oiga cuando Verdad La Nelly Cuando La Nelly Así que Don Octavio Por favor Respétenme más A la muchachita Vaya Y ahora Dianas que dicen Que al perro No es flaco Le pegan las Y ahí sí Yo estoy de acuerdo Con usted Pero es flaco Ay Dios mío Me inspire Don Octavio Perdón Pues sí Ya calmé Quedamos hasta aquí Porque la niña No puede ir En cuanto Muchísimas Gracias Don Octavio Se lo agradezco Mucho Y creo que Todos también Sí Se lo agradezco Muchísimo Bendiciones Que Dios lo cuide Lo bendiga Siempre Se lo agradezco Muchísimo Ahí estamos Y vamos Quiero dejar Hasta aquí Saluditos Bendiciones Besos Para todos Eso Tiling Wow Tiling La bebe Tiling No, 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 no.